¿Cómo están? Muy buenos días, es un gusto saludarlos en esta nueva dimisión del curso de literatura y de razonamiento verbal, espero que se encuentren muy bien, con salud que es lo más importante. Estaríamos iniciando entonces esta semana con la segunda que corresponde a esta unidad número siete. Es importante recordarles también para organizarlos de una mejor manera que ya debiste haber separado tu cuaderno en este cuarto dimestre, ¿no es cierto? Ha tenido que separar tu cuaderno con la cara con el cuarto dimestre y también ha tenido fundamentalmente que establecer las condiciones o los caracteres de esta séptima unidad. Si bien que nosotros estamos estudiando o estamos trabajando en la historia de literatura, ¿no es cierto? Es importante recordarles que cada periodo, cada proceso literario tiene sus condiciones y sus características, lo mismo que sus géneros, lo mismo que sus procesos históricos, ¿no? Entonces, y también los autores y las obras que normalmente desarrolladas. Entonces, es importante que cuando se compartan las PPTs, no lo copien, o sea, todo. No tienes que copiar doce o quince PPTs, o quince PPTs en tu cuaderno. No, no, no. Solamente es un resumen de cada una de ellas. Y es más, yo te diría que lo mejor sería que veas este video y a partir de este video quieres hacer tu resumen y te dejan tus esquemas, ¿no? Yo creo que sería lo más adecuado. Pero, bueno, en todo caso, yo leo al criterio libre de ustedes. Lo importante es recordarte que no te estoy diciendo que copies todos, digamos, no te estoy diciendo que copies todas las PPTs. solamente copies una parte, o en todo caso, que hagas un resumen de las mismas, ¿no? Hemos estado viendo, me parece, que el género dramático, ¿no? Y hemos estado viendo el desarrollo del género dramático. Hemos visto, por ejemplo, la obra Hamlet, de Willer Césped, y la semana pasada hablábamos de Fuente Ovejuna, ¿no es cierto?, de Lope de Vega. Hablábamos de la condición imperante de Lope de Vega al momento de generar o crear, de alguna u otra manera, este, obra dramatúrgica, y también porque era considerado, pues, el fénix de los ingenios y el monstruo de naturaleza, ¿no? Fundamentalmente, todos sabemos, y esto es muy importante, este, que es denominado así, ¿no? Este, en todo caso, por su capacidad generadora y creadora de obras literarias. En este caso, por ejemplo, podríamos establecer o hablar, este, de, por ejemplo, Fuente Ovejuna, ¿no?, que es una de las obras más importantes, o también podemos encontrar, pues, este, las condiciones de su teatro, ¿no?, que es un teatro más bien popular, ¿no?, en todo caso. Sin embargo, ya hemos hablado del género dramático y que hemos hablado de sus especies, los literarios, ¿no? En este caso, hablábamos de la tragedia, ¿no es cierto?, hablábamos de la comedia y hablábamos del drama. Fundamentalmente, la distinción entre estas especies radica, o tiene que ver, ¿no?, con condiciones materiales. En este caso, por ejemplo, la finalidad de un texto tráfico es la catástrofe, ¿no?, la liberación de la solución, ¿no? Este, y además, el final, ¿no es cierto?, en la tragedia es un final inexorable, un final que no va a cambiar o no se va a alterar absolutamente en nada. Y además, los personajes en la tragedia son personajes aristocráticos, reyes, que tienen, de alguna u otra manera, una disposición importante. En cambio, en la comedia, los personajes son populares, ¿no? Hay una mezcolanza de imposiciones inmediatas. Y no solamente eso, ¿ah?, sino que también podemos hallar de alguna u otra manera que la mezcla de, digamos, este, la mezcla de clases sociales origina fundamentalmente una conclusión, ¿no?, que es que el final va a ser un final más bien recibido, un final agradable, un final, este, un final de alguna u otra manera que conviene los personajes dentro de la perspectiva dramática, ¿no? Mientras que en el drama hablamos de una vez de tragedia y comedia, ¿no? Bueno, finalmente en el drama, el final, por lo general, la vez de la experiencia. Y hablamos también, por ejemplo, del teatro que se plantea en la época medieval, sobre todo en España, los autosocramentales, por ejemplo, el teatro en los corrales, por ejemplo, el teatro cortesano, ¿no?, etcétera, etcétera. Ahora, hoy vamos a hablar de un nuevo género literario, un género que también aparece en la edad antigua, pero que tiene menos carga simónica o que tiene menos importante, hasta la actualidad, digamos, ¿no? De hecho, este género literario es el género menos consumido, o sea, es menos leído, ¿no? Y fundamentalmente esto se da porque la capacidad interpretativa debe ser una capacidad que involucre mucho más el intelecto que en otras, en otros géneros literarios, ¿no? Hoy vamos a hablar, por ejemplo, del género lírico, vamos a hablar de sus elementos, también vamos a hablar, por ejemplo, de las especies del género lírico y algunas obras muy importantes dentro de ese género. Ya saben que esta clase está dirigida para ustedes chicos de primer, perdón, de tercer año de secundaria del colegio GUNI en Camié, ¿correcto? Para hablar del género lírico, no solamente hay que empezar a través de su definición, por cerca, sino que debemos condicionar los aspectos y contextualizarlos, ¿no? Y saber por qué aparece este género y por qué es parte fundamental de los géneros aristotélicos también conocidos como los géneros literarios tradicionales, ¿correcto? Entonces, dentro de este proceso podemos evidenciar dos propósitos fundamentales. El primero va a ser analizar las características y generalidades de la aparición del género lírico en la historia. Esto quiere decir fundamentalmente que las condiciones o las características que puede tener el género lírico parten fundamentalmente de perspectivas emocionales o sentimentales. Por ende, para hablar del sentimiento no se va a emplear la profe, sino se va a emplear el verso. De ahí parte la primera diferencia de este género literario de los otros géneros, ¿no? Otra cosa fundamental, por ejemplo, es que el género lírico, ¿no es cierto?, como tal, digamos, se basa fundamentalmente en las emociones y los sentimientos, mientras que el género ético es más histórico y el género dramático tiene la mezcla entre la historia y el aspecto emocional, si lo queremos llamar de esta manera. En el género lírico, por ejemplo, se da o se contempla una finalidad, que es que el espectador, o mejor dicho, la persona que lea los versos, los comprenda, los entienda y también se emocione con los mismos, ¿no? Se debe dar, por ejemplo, una condición de límites, pero también es importante recordar que los poemas no siempre van a ser los mismos, puede variar en estructuras y también puede variar en temas. Por eso es que podemos manifestar que el género lírico tiene sus especies y además vamos a determinar la definición del género lírico a partir de su concepción etimológica. Por ejemplo, el género lírico se llama así porque desde su origen parte de una concepción musical. De hecho, la poesía y la música siempre están relacionadas o siempre han estado relacionadas. Sin embargo, parece que con el tiempo ha habido un divorcio, ¿no? Entre las mismas. Uno, por ejemplo, escucha los temas de hoy, los temas actuales, ¿no es cierto? Y se puede dar cuenta, evidentemente, ¿no? Que las letras y las canciones actuales no tienen ninguna referencia o, mejor dicho, no tienen ninguna construcción, digamos, hasta cultural, ¿no? Sino por el contrario, ¿no? Son letras insultas, no solamente fuera de todo, sino que no edifican la cultura de estas generaciones o de las nuevas generaciones y lo pedimos llamarles como. Bueno, ahí está. El género lírico, que parte precisamente, proviene definitivamente de la palabra liga, que era un instrumento musical. De hecho, los orígenes del género lírico parten de la contemplación de la unión entreverso y música, ¿no? Eso también es importante establecer. Ahora, ¿qué generalidades podemos encontrar? Mira, es importante recordar que la palabra línica define todo aquello relativo o perteneciente a la liga, que es el instrumento con que se acompaña la reclamación de poesía en la antigüedad, o la poesía propia para el campo, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esto podemos decir que sí, la poesía en la antigua Grecia, estamos hablando del siglo II, era una poesía fundamentalmente coral. Esto quiere decir que para hablar del género lírico, teníamos que emplear necesariamente la música. En la declaración, en la construcción o en la exposición de los poemas, había fundamentalmente un acompañamiento musical. O sea, la poesía era propia para el canto, ¿cierto? Y eso sería desde la perspectiva antigua, ¿no cierto? O desde la perspectiva clara, en este caso. Es importante recordar que de ahí proviene el término lírico, ¿no? Del instrumento lira, ¿no es cierto? Que es el instrumento de cuerda que utilizaban los antiguos cantores o los antiguos rastores, ¿no es cierto? Ahora, muchas personas siempre plantean que la poesía tenía diferentes condiciones o caracteres, sí. Había una poesía lámplica, había una poesía coral, había una poesía de la naturaleza, o sea, depende mucho de los temas que se puedan plantear, ¿no es cierto? Pero lo que sí es cierto es que Zapo de Mesgos fue la primera poeta, ¿no es cierto? En establecer ese vínculo entre poesía y música. Ella crea la primera poesía coral escrita en la Grecia clásica, ¿no? Y además, hay que recordar que una de sus obras más importantes de Zapo de Mesgos, ¿por qué lo decían? Uno de los poemarios más importantes de Zapo es Oda Afrodita, en honor, pues, a la diosa de la belleza y del amor, ¿correcto? Zapo de Mesgos fue la primera poeta en desarrollar lo que se conocería como la poesía coral, aquella poesía que no solamente consistía en la construcción de versos, sino también en el acompañamiento musical, ¿no es cierto? Eso va a ser lo importante o lo trascendente, ¿correcto? Ahora, ¿dónde queda el origen o de dónde proviene la palabra niña? Mira, ¿por qué la niña es un instrumento tan importante, ¿no es cierto? Es como, por ejemplo, decir, ¿por qué, por ejemplo, el trípode, o por qué el báculo, o por qué, por ejemplo, no sé, si me pongo a pensar por ahí, son tan importantes, ¿no es cierto?, para los dioses, bueno, porque fundamentalmente condicionan o caracterizan su poder. Para Orfeo, que es un personaje de la mitología griega, la lira, pues, era su instrumento que originaba el poder, ¿no es cierto? Orfeo, por si acaso, ¿no es cierto?, era el músico de la antigua Grecia. Importante las condiciones de Orfeo porque se dice que cuando él tocaba la lira, hacía florecer los campos, hacía que, digamos, los campos logren cultivarse, ¿no es cierto?, y además originaba las precipitaciones como las lluvias, tan importantes para la actividad agrícola. Sin embargo, Orfeo, ¿no es cierto?, llega a enamorarse de una joven ninfa, ¿no es cierto?, llamada Eurídice, ¿no? Lamentablemente ocurre que Orfeo estaba en la plenitud de su felicidad cuando Eurídice un día al pasear por el bosque es sorprendida por un sátiro, ¿no es cierto?, un sátiro es pues un hombre diminuto, o bueno, la forma de un hombre y los cuernos de un carnero, ¿no es cierto?, y las patas de chivo, ¿no? El sátiro empieza a seguirla Eurídice, esta cae, ¿no es cierto?, y es, digamos, esta cae por entre las ramas de un árbol y es picado por una serpiente, ¿no? Entonces, Eurídice es, entre comillas, raptada por Alstom. Y Orfeo tiene que buscar Eurídice al inframundo, ¿no? Le dan esa oración, ya que después que Eurídice viaja al inframundo, Orfeo no tiene motivos para seguir tocando la lira, y eso origina que muchas cosechas se pierdan, y que los pobladores de toda Grecia empiecen a cuestionarse, ¿no es cierto?, este, o empiecen a ignorar a Orfeo que vuelva a tocar su vida, ¿no? Lamentablemente ya no era lo mismo. Entonces Zeus decide darlo por un día a Orfeo, y Hades se lavará, ¿no es cierto?, el hermano de ser el dios del inframundo, ¿no? Orfeo, ¿no es cierto?, tiene una condición para rescatar a Eurídice, que él tiene que, ya que ha viajado o ha descendido del inframundo a pedir a Eurídice, Eurídice, ¿no es cierto?, debe viajar a sus espaldas. Eso le quiere decir que en ningún momento Orfeo puede voltear a verla. Solamente puede voltear a verla cuando esté ya en el mundo de los vivos. Pero si volteara en el mundo de los muertos a ver si Eurídice le seguía los pasos, Eurídice volvía, digamos, al inframundo, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Orfeo va a cometer un error, ¿no? Mientras toma, mientras de alguna u otra manera confía en que Eurídice está a sus espaldas, Orfeo va caminando, se dirige hacia el mundo de los vivos y faltando unos escasos metros, Orfeo voltea para ver si Eurídice está junto a él y esta retorna al inframundo, ¿no? Entonces, de ahí surge, pues, la importancia de la lira para, de alguna u otra manera, Orfeo, ¿no? La lira no solamente anima las virtudes de los hombres, sino también anima la naturaleza, ¿no? Entonces, Orfeo, personaje de la mitología griega, según los relatos, cuando tocaba su lira, los hombres se reunían para oírlo y hacer descansar su alma. Así enamoró a la bella Eurídice y logró dormir al terrible Cerbero cuando bajó al inframundo a intentar resucitarlo. Orfeo era de origen tráfico, en su honor se desarrollan los misterios órgicos, rituales de contenido poco conocido. La poesía lírica era acompañada con música de vida. Aquí en la imagen, por ejemplo, podemos ver cómo Orfeo está rescatando a la bella Eurídice, ¿no? Pero faltando unos metros para llegar a la tierra, este va a voltear y lamentablemente Eurídice se va a aprender en el inframundo, ¿no es cierto? Orfeo va en busca de Eurídice al inframundo. Ya sabemos el de su blanco. Uno de los elementos importantes del género lírico es el verso. De hecho, hay que recordar que también las epopeyas, los pantales de gesta, y en algunos casos los poemas épicos, o sea, el género épico también emplea el verso, pero lo emplea de una manera diferente, porque lo que hace, ¿no es cierto?, fundamentalmente, lo que hace fundamentalmente el género épico es tratar de narrar o contar a través del verso. Mientras que en el género lírico se emplea el verso para exaltar o representar las emociones del poeta, del yo poético, o de la gente lírica, ¿no es cierto? Primero, hay que decir que la literatura escrita en verso posee dos rasgos. Primero, la disposición gráfica. El poema se escribe en una serie de unidades llamadas versos, cada una de las cuales ocupa una línea independiente, o sea, la unidad mínima de un poema es el verso. Y el conjunto del éxito y reforma, la estrofa, la música, ¿no es cierto?, la musicalidad. Esto se obtiene mediante la repetición de determinados elementos como los siguientes. Por ejemplo, el número de sílabas que tiene cada verso, la métrica, la repetición de los sonidos finales, la rima, la posición que ocupa las sílabas acentuadas de cada verso, el ritmo, ¿no es cierto? Pero hay que recordar que, bueno, eso era lo que tenía la poesía en ese tiempo. De hecho, ¿no es cierto?, podemos decir fundamentalmente que hasta el siglo XIX se escribía la poesía respetando las unidades, las unidades del verso, ¿no? La métrica, la rima y el ritmo. Pero después del siglo XIX, estamos hablando cuando aparece la vanguardia, se rompe con esta concepción de, digamos, la repetición de determinados elementos, ¿no? O sea, ya se utiliza el verso libre, se rompe con la métrica, ya no hay musicalidad, lo importante es la reflexión que se da a través del poema o a través de la poesía, ¿correcto? Eso es importante. Por ejemplo, Prisiclia, poema conocido de Abraham Valdelomar, ¿no? En este poema Valdelomar nos habla fundamentalmente de su infancia en Pisco, ¿no es cierto?, en San Andrés de los pescadores, nos habla fundamentalmente de su relación con sus padres y además ese hábito nostálgico que tiene, pues, o que caracteriza a la poesía del posmoralismo, ¿no? Mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó por la paz maldea lejana, entre el manco rumor con que muere una ola y el cañer doloroso de una vieja campana. Daban el mar la nota de su melancolía, el cielo, la severa quietud de su belleza, los besos de mi madre, una dulce alegría, y la muerte del sol, una vaga tristeza. En la mañana azul, al despertar, sentía el canto de las olas como una melodía, y luego el soplo denso, perfumado del mar. Y lo que él me dijera, aún en mi alma persiste, mi padre era callado y mi madre era triste, y la alegría nadie me la supo enseñar. ¿Ya ves? Ahí está la condición inmediata. El poema tiene musicalidad, por supuesto, tiene métrica, sí. Mira, tiene dos cuartetos y dos terceros. ¿Por qué los cuartetos? Porque esta estrofa está construida por cuatro versos, ¿no es cierto? Primera estrofa, cuatro versos, segunda estrofa, cuatro versos, tercera estrofa, tres versos, cuarta estrofa, tres versos, dos cuartetos y dos terceros. Ese es un soneto, ¿no es cierto? Ese es un soneto. Podemos decir que el conjunto de versos se llama estrofa, y la unidad mínima del poema es el verso. ¿No es cierto? Eso es lo más importante que podemos establecer. Elementos de la línica. Es preciso que sepas algunos conceptos básicos sobre la línica, como parte de tus conocimientos sobre teoría interárea. Por ejemplo, el poema. El poema es un mensaje completamente escrito en verso, ¿correcto? Los poemas tienen una extensión variable. Pueden tener dos versos a más. También tienen una estructura variable. Pueden estar compuestos por estrofas fijas o ser de estructura libre, también. Verso es la unidad mínima primordial de un poema, ¿no es cierto? El verso es la unidad mínima de un poema. Todos sabemos que todo poema está construido por versos, pero que el conjunto de versos reforman una estrofa. Los versos de un poema no deben agruparse en unidades que reciben el nombre de estrofa. ¿Correcto? Eso es lo más importante. Y que ese ritmo es uno de los recursos que usa el poeta para dar musicalidad a sus versos, y consiste en la repetición periódica de los acentos de identidad. ¿Correcto? Eso también va a ser muy importante establecerlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ritmo, estamos hablando de la repetición de los versos o de las palabras finales de los versos, o también de algunos elementos que constituyen las palabras al final de los versos, ¿no es cierto? Ese es el ritmo. Por eso hay una tonalidad importante, ¿no es cierto? Y esto es lo que también debemos considerar, ¿ya? Por si acaso. Ahora, hay diferentes tipos de rima, ¿no es cierto? La rima es otro de los recursos que utilizan los poetas para dar musicalidad a sus versos. La rima consiste en la repetición de sonidos, ¿ves? A partir de la última vocal acentuada de cada verso. Por ejemplo, la rima consonante, en esta rima se repiten todos los sonidos, vocales y consonantes, a partir de la última vocal acentuada. Mira, 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 vamos a ver aquí. Mira, Dios me bendijo, me bendijo, no hay duda de ello, dándome un hijo, mozo también. No hay duda de ello, bello, me bendijo, hijo. ¿No es cierto? Ahí está. Felipe, pardo y aliada, rima consonante. ¿Ves? Se repiten todos los sonidos, vocales y consonantes, vocales y consonantes. ¿Te das cuenta, no? Pero también podemos encontrar la rima asonante, ¿no es cierto? La rima asonante. En este caso, podemos decir que es asonante porque solo se repiten los sonidos vocálicos, ya no los consonantes. Ya no vocales y consonantes, solamente vocales. Por ejemplo, la luna vino a la fragua con su posición de nardo. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. Mira, mira. Por ejemplo, la luna vino a la fragua, el niño la mira, mira, ¿no es cierto? A y A se repite. Con su posición de nardo. O y mirando. ¿Te das cuenta, no? Se repiten solamente las vocales. Ahí está la diferencia. ¿Correcto? Rima, consonante, vocales y consonantes. Rima, asonante, solamente vocales. Nada más. Esto también se estudia dentro de la teoría literaria, ¿no? También en todo caso. Muy bien. Esas son las clases de rima. Y también podemos determinar que a partir de la vanguardia, o sea, a partir del inicio de la primera guerra y segunda guerra mundial, se produce lo que se va a determinar como el verso libre. Ahora, ustedes se preguntarán ¿a qué le denominamos verso libre? Bueno, fundamentalmente el verso libre es aquel verso que no respeta las unidades aristotélicas planteadas dentro del género lírico. No se respeta la métrica, tampoco la rima, y mucho menos el rima. ¿Correcto? Esa es la gran diferencia. Mira, el verso libre, hasta el siglo XIX, la versificación y la poesía obedecía reglas muy estrictas en cuanto a la métrica y rima. A partir del siglo XX, muchos poetas adoptaron el verso libre. El verso libre es aquel que no está sujeto a reglas de métrica y rima. O hay. Por ejemplo, acá no vamos a encontrar musicalidad, tampoco métrica, no vamos a estar contando dos versos y mucho menos ritmo. No hay. Mejor dicho, con el verso libre se rompe la condición tradicional de la poesía, que era esa unión entre la poesía y la música. Ya no. Mira, hoy la luna está de compra. ¿No es cierto? Desde un tranvía, ese se llama reclamo. Desde un tranvía, el sol, como un pasajero, lee la ciudad. Las esquinas adelgazan a los viandantes, o sea, los compradores. El viento empuja a los coches del dinero. Se botan programas de la luna. Se dará la tierra. Película esportiva pasada dos veces. Los perfumes abren álbumes de miradas internacionales. El polismán domestica la brisa, y el ruido de los claxon ha puesto los vestidos azules. Novedad, todos los poetas han salido de la tecla U, de la U del mundo. ¿No es cierto? Un ascensor compró para la luna cinco metros de fuego. Bueno, escrito en 1923 por el señor, o por el maestro, Carlos Oquendo de Amar. ¿Cierto? Uno de los poetas, de alguna u otra manera, reconocidos de la vanguardia, ¿no? Junto con Javier Abril, junto con Emilio López Pález, ¿no es cierto? Junto con César Vallejo, como no. César Vallejo sería el abanderado de estos, de estos poetas vanguardistas. ¿No es cierto? Ahí está. Ahora, ¿cuáles son las principales especies líricas? ¿No es cierto? ¿Cuáles son las principales especies líricas? Podemos encontrar, por ejemplo, a la oda. Recordemos que cada especie se diferencia, ¿no es cierto? Se diferencia en todo caso, fundamentalmente porque cada especie, ¿no es cierto? Se diferencia por la temática y por su estructura. Por ejemplo, ¿qué es una oda? Hay que recordar que la oda es una especie lírica que busca exaltar a un objeto o a un ser. Exaltarlo de buena manera, pues, ¿no? Exaltarlo. Por ejemplo, hay un libro muy importante de Pablo Neruda, escrito en el año más o menos 1970, que se llama Odas Elementales, ¿no? Onde Neruda le escribe, digamos, exalta todos los elementos que hay en la Tierra. O trata de exaltar a todos los elementos que hay en la Tierra. Desde la cebolla, por ejemplo, hasta maquinarias pesadas, ¿no? Oda a la energía. En el carbón de tu planta, dos hojas negras parecían dormidas. Luego excavada anduvo. Surgió con una lengua loca de fuego y vivía dentro de la locomotora o de la nave. Rosa roja escondida, víscera del acero. Energía en la uva era redonda gota de azúcar en la Tierra. Transparente planeta, llama líquida, esfera de termítica púrpura, aún y aún multiplicado, grano de especies, germen de trigo, estrella, cedal, piedra viviente, de imán o acero, torre de los hilos eléctricos, agua en movimiento, concentrada paloma sigilosa de la energía fondo, fuego que corre y canta, agua que crea crecimiento, transforma nuestra vida, catapán de las piedras, oro del cielo, ciudades del desierto. Entonces, oh energía, espada ignia, no serás enemiga, flor y fruto completo, serás tu dominada cabellera, tu fuego, serapá, estructura, fecundidad, paloma, extensión de racimos, praderas de pan fresco. Se dan cuenta que en moda de energía podemos ver cómo la energía pasa de ser un carbón de planta a convertirse en energía que corre, que transforma vida, que pasa por las piedras, por el cielo, que pasa por los hilos eléctricos, que pasa por aguas en movimiento, es como la energía que guía, ¿no es cierto? Entonces, el oda a la energía, se habla de energía, pero como un medio para hacer diferentes cosas, o como un medio para la transformación, ¿correcto? Creo que eso es lo más importante que se puede establecer. También vamos a encontrar a la égloga. Recuerda que la égloga, a diferencia de la oda que es un poema de exaltación, en la égloga podemos encontrar un poema pastoril, que generalmente aborda temas amorosos, ¿no es cierto? Aborda temas fundamentalmente amorosos, ¿no? Eso es lo más importante que podemos decir. Por ejemplo, uno de los máximos creadores o gestores de la égloga es Garcilaso, pues no Garcilaso de la vena. El dulce lamentar de los pastores, salicio juntamente inemoroso, he de contar sus quejas quitando, cuyas ovejas al cantar sabroso, estaban muy atentas, los amores de pasero olvidar, escuchando. Tú que ganaste obrando un nombre en todo el mundo, de un grado sin segundo, ahora estés atento, solo y dado al íncrito gobierno del Estado. Al vano, ahora vuelto a la otra parte, resplandeciente, armado, representado en tierra, el cielo mar. Ahora, dámonos cuenta que en la égloga, a diferencia de la boda, también podemos determinar que las églogas tienen, no solamente métrica, rima y ritmo, sino que también son poemas precisos y además que involucran o que se necesita para entenderlo, un bagaje cultural determinado, ¿no? Entonces, ahí está. Luego podemos encontrar a la elegía. Recuerden que la elegía es un poema que manifiesta el lamento por la pérdida de un ser querido, ¿no es cierto? El lamento por la pérdida de un ser querido. Es un poema que tiene como tema principal la muerte, ¿no es cierto? La muerte. Por ejemplo, como los versos de Jorge Manrique, ¿no? Nuestra vida son los ríos que va a dar al mar que es el morir. O por ejemplo, el poema de Javier Heróez. Yo no me río de la muerte, elegía. Tú quisiste descansar en tierra muerta y volvía. Creías poder vivir solo en el mar o en los montes. Luego supiste que la vida es soledad entre los hombres y soledad entre los vayos. Que los días que circulaban en tus pechos solo eran muestras de dolor entre tus llaves. Pobre amigo, no sabías nada, me verabas nada. Yo nunca me río de la muerte. Simplemente yo sé que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles. Yo no me río de la muerte, pero a veces tengo sed y pido un poco de vida. A veces tengo sed y pregunto diariamente. Y como siempre sucede que no hay respuestas, sino una carcajada profunda y negra. Ya lo dije. ¿No es cierto? Entonces ahí está. Yo no me río de la muerte. O yo nunca me río de la muerte. Sucede simplemente que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles. Dato curioso es que Javier López murió a los 21 años en la selva del Perú. ¿No es cierto? Murió en la selva del Perú. Perdencía el movimiento de izquierda revolucionario y pues murió en un enfrentamiento cruzado. Ahí está. Muy bien. Puerto Maldonado creo que fallece. También encontramos la letrilla. En la letrilla podemos ver que estos poemas cuentan con escribillos. Son poemas satíricos, o sea, poemas de burla. Pero además cuentan con escribillos porque ¿qué son escribillos? Son la repetición de versos al final de cada estroja. La repetición de versos al final de cada estroja. Poderoso caballero es don dinero. Madre, yo al oro me humillo. Él es mi amante y mi amado. Pues de puro enamorado anda contigo amarillo. Que pues don loco sencillo hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero es don usted. Nace en la India honrada. Desde el mundo le acompaña. Viene a morir en España y es el Génova enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea bien. Poderoso caballero es don dinero. Son sus padres principales. ¿No cierto? Y es de nobles descendientes. Porque en las venas de oriente todas las amas son reales. Y pues es quien hace iguales al rico y al oriente. Poderoso caballero es don dinero. A quien no le maravilla ver en su gloria sintada. Que es lo más ruin de su casa. Doña Blanca de Castillo. Más pues que su fuerza humilla al cobarde y al poderoso caballero es don dinero. Es tanta su majestad aunque sus duelos hartos. ¿No? Eh que aún con estar hecho cuarto no pierde su calidad. Pero pues da autoridad al gañan y al fortaleo. Poderoso caballero es don dinero. Más vale en cualquier tierra. Mirar si es hartos a bar. Sus escudos en la paz que rodelas en la guerra. Pues al natural de tierra y hace propio al foraster. Poderoso caballero es don dinero. ¿No cierto? Ahí está. Eso es importante. ¿Correcto? Y también encontramos el romance. Composición popular española. Sobre todo los romances son composiciones gitanas. Escrita en vernos o sílabos de ocho sílabas métricas. ¿Sí? Con rima asonante. Donde solamente tiene que ver fundamentalmente las vocales. ¿No? Las vocales. ¿Ya? Al final de los vernos. La luna vino a la fragua con su punición de narra. El niño la mira, mira. El niño le está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos. Y en sinal lúbrica y pura sus senos de duro estado. Huye luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame. No pises mi blancor almidonado. El niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos. Las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¿Cómo canta la sumaya? Ay, cómo canta en el árbol. Por el cielo va la luna como un niño de la hermana. Dentro de la tragua lloran dando gritos los gitanos. El aire, la vela, vela. El aire, la vela. Lo que representa en todo caso, ¿no es cierto? Este romance es que el niño muere ahogado siguiendo la luna o siguiendo el reflejo de la luna. Y claro que los gitanos lloran porque el espíritu del niño es arrastrado por la luna y el no es cierto. Muy bien, algunos ejemplos aquí, ¿no es cierto? Que podemos encontrar. Orfeo tocaba subir a la luna y procede de origen de la lírica, verdadero. La rima es la mínima unidad de volver el poema falso, es el verso. ¿Todo poema generalmente está escrito en prosa? No, está escrito en verso. Valdelomar es autor del tristiquias y del poema que leímos al inicio plan. Los romances están escritos en versos en autosílamos, verdaderos. Eso lo hemos visto ahorita. ¿No? Especies líricas en su concepto. Oda. Exalta algo o algo. Ya acá, por ejemplo, Oda. Exalta algo o algo. Elegía. ¿No es cierto? Elegía es, canta a la muerte de un ser querido, la elegía. Esbloga. Carácter pastoril. Letrilla. Letrilla, poema satírico que cuenta con escribir. Y romance, composición popular espantosa. Ahí está la diferencia. Muy bien, excelente, diputado. Ahí está. Muy bien, y eso fue todo lo que teníamos que ver en teoría con respecto al género lírico. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a desarrollar las preguntitas que vamos a tener por aquí. ¿No es cierto? Vamos a desarrollar las preguntitas que tenemos por aquí. A ver, esto lo hemos desarrollado ahorita, ¿no? Y esto también. Vamos a la pregunta, entonces, número uno. El género literario que intervisa los sentimientos del poeta, ¿cómo se llama? Género. No, definitivamente. No es una especie lírica. El drama no es una especie lírica. El drama es una especie dramática, ¿no? Autor del poema Cristicia, ya sabemos que es Abraham Valdenomar. Repetición de sonidos finales. Eso se llama... Repetición de sonidos finales, eso se llama rima. Repetición de sonidos finales, ¿no? Rima. Rima. Ahí está. Repetición periódica de los acentos de intensidad. De los acentos de intensidad. Eso es el ritmo. El ritmo. El ritmo. Personaje de la mitología gringa que tocaba subir a Eurídez. Eso ya habíamos dicho que era Orfeo, que al final no logra rescatar Eurídez. Autor de yoga es el Garcilaso de la Vega. No confundir a Garcilaso de la Vega con el Ica Garcilaso de la Vega. No confundirlo. ¿Por qué? Porque el Ica Garcilaso de la Vega es un escritor que nace, digamos, cien años después, ¿no? Entonces, por si acaso, Garcilaso de la Vega pertenece al renacimiento español, inicio del siglo de hoy. En cambio, Garcilaso pertenece a la etapa de la colonización española en Perú. O sea, ahí va a llegar una diferencia. Género literario que pertenece tristicia. Género literario, género lírico. Lídico. Definitivamente, género lírico. Nacionalidad de Pablo Neruda. Pablo Neruda, poeta que gana el Nobel en el año de 1973. ¿No es cierto? En este caso, podemos decir, ¿no es cierto? Que, digamos, es el segundo premio Nobel de este país, el primer premio Nobel, lo gana Gabriel Mistral en el año de 1945. Su nacionalidad es chilena, definitivamente. Ahora, ustedes saben que Pablo Neruda no tenía ese nombre, o sea, era un nombre, era un nombre de pila, ¿no? Era un seudónimo que utilizaba en el argot poético. Su verdadero nombre era Lestalí Reyes Barsogal. ¿Correcto? Poema satírico que cuenta con estribillos. Esa es la letrilla. Poderoso, caballero, el don dinero. Se repite constantemente. Autor de romance de la luna luna. Eso es Federico García Lorca. Este romance lo encontramos en el poemario Romancero Gitano. Romancero Gitano. Mínima unidad primordial de un poema. Ese es el verso. ¿Correcto? Nacionalidad de Federico García Lorca. Bueno, él era español. ¿No es cierto? Ustedes saben que Federico García Lorca mueren en el 36, digamos, asesinado y enterrado en una cosa común. Hasta ahora no se sabe en dónde fue enterrado, se le digo García Lorca. No se tiene, digamos, el registro inmediato, ¿no? Y es por eso que muchos de sus compañeros de la generación del 27, después de su muerte, se unieron a la guerra civil, ¿no? Y después fueron perseguidos. Platero y yo, está escrito en qué? Está escrito en prosa poética, en prosa poética. Representante de la poesía línica en la antigüedad clásica. Bueno, ya sabemos quién es. Sajo de Lérez. ¿Correcto? Sajo de Lérez. Muy bien, muchachos, y con eso hemos terminado, ¿no es cierto? La clase del día de hoy. Ya saben que la parte de racionamiento verbal, nosotros lo hacemos cuando trabajemos la parte del respaso, que sería de acá un par de semanas, ¿no? No te vayas a olvidar. Listo, chicos, que tengan un buen día, nos vemos, chao, chao, hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.